Presentamos el editorial hoy titulado El Espejo de Colombia. Pese a que el detonante de las marchas fue una reforma tributaria presentada por el gobierno del presidente Iván Duque al Congreso, que fue forzada a retirar posteriormente, la indignación va mucho más allá de la reforma planteada. Las marchas tienen que ver con el mal manejo de la pandemia con más de 75 mil muertos, casi 3 millones de casos activos, las disparadas cifras de pobreza con 21 millones de personas en esa condición, el desempleo por encima de un 15%, el asesinato sistemático de más de 900 líderes sociales desde 2016, más de 27 mil deplazados internos en el primer trimestre de este año y un proyecto de ley de reforma a la salud que ha recibido varias críticas. La brutalidad con la que la policía ha tratado a quienes protestan ha sido calificado como un acto criminal dejando decenas de muertos, más de 75 desaparecidos y centenares de heridos. Una verdadera catástrofe humanitaria que ha hecho enardecer las causas de la protesta y que ha puesto encima la lupa internacional haciendo un llamado para que las personas no salgan de casa después de las 6 de la tarde porque no hay garantías para la vida. Todas las reformas fiscales son odiosas, pero en medio de una crisis mundial son imprudentes. Las protestas en Colombia se saben por qué comenzaron, pero podrían terminar como un conflicto mundial porque la crisis no es de un país en particular. Y las autoridades dominicanas se deben mirar en el espejo de Colombia antes de poner en marcha la reforma fiscal que tienen en carpeta. Que se recuerden de la masacre del 84 en el gobierno de Jorge Blanco, situación muy parecida a lo que hoy está viviendo Colombia. Debemos preservar la frágil democracia que está construida en arena movediza. Ojalá que el presidente Luis Abinader no cometa la misma estupidez que su homólogo colombiano. Porque también aquí podría explotar la bomba y eso el gobierno del PRM tiene que evitarlo a cualquier precio. Hasta el próximo comentario. ¡Gracias! ¡Gracias!